Ya que los que quieren seguir pasando no hay problema, los que faltaron también pasen con confianza, no hay ningún problema, no es que no es necesario que hayan traído el regalo o ninguna cosa, simplemente felicitar al alfitrión. Ahí viene un toro vivo. Ahí viene el toro vivo, ya ve, ahí llegó, ahí llegó. Yo me enojo, yo me voy. Gracias. Yo cierro el ojo y así. Dale micrófono. Mientras van llegando los regalos, de poquito a poco, esa cortesía del señor padrino. A ver, vengan por acá, acá también tienen otro, otro. Después de estos presentes, también tenemos, también, parte de la hija para el padrino, un grato presente, claro que sí, también, como siempre ha sido la tradición en todos los lugares. Adelante. Y entregamos el micrófono también para él. Y bueno, bueno, también si quisiera ver un presente, un regalo para mi padrino, ya un padrino oficialmente. Y a mi madrina que estás viendo de allá de Ecuador, muchísimas gracias, que Diosito le bendiga. Espero muy pronto compartir con todos ustedes, que Diosito me dé una larga vida. Para poder estar con todos ustedes de allá compartiendo esta felicidad, casi como lo estoy ahora con mi familia. Primero Dios. Madrina, muchísimas gracias. Yo sé que estás en la distancia, pero yo sé que su corazón está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, yo le agradezco de todo corazón aquí a mi padrino. Me siento tan alegre. Muchísimas gracias. Estos regalitos les doy para mi padrino con mucho cariño. A ver, los aplausos por favor, que se escuche. ¡Que vean el padrino! ¡Que vean! Yo creo que el padrino quiere el micrófono otra vez, porque creo que también quiere decir algo. Trae, trae, para filmar. Ahí está, ahí está, en vivo, en vivo. Bueno pues, digo otra vez, muchísimas gracias a mi hija, gracias por tu regalito, voy a tener, por tu cariño, voy a tener todo, siempre recuerdo, muchísimas gracias. Y así mismo pues, es que voy, cariño también he tenido, muchísimas gracias. Y sigamos, seguimos en la fiesta, no quiero que estés callado. ¡Ay, ay, ay, eso, eso me lo gustó! ¡Viva el padrino! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el festejado! ¡Viva! ¡Y que vean los invitados! Ahora sí, señor DJ, por favor. ¡Salud, salud! Música sabrosa, por favor, todos bailemos, todos bailemos, todos sentemos contentos, alegres. Como les dije, esta es su casa, siéntense cómodos, que aquí no lo vamos a estar. Y si acompañamos, si tenemos que quedarnos el domingo, quedamos todo el día, por favor, quédense, acompañen, por favor. Muchísimas gracias y gracias. Ok. Disculpa, me estaba olvidándome. Una palabra. Este, aquí están mis hijos, grupos, hermanos, pacores. Van a andar, regalaron una ahorita, una música. Ellos están de viaje ahorita, necesitan un espacio, por favor, señor DJ. ¡Están sobrita! No hay ningún problema, eh. Hacer la conexión, ningún problema. Mientras tanto, pero, vamos a ir con un setcito musical, para que, como la tradición que es, ¿no? Ok. Un setcito musical, señor DJ, por favor, ahora sí, para que baile el padrillo. Ahí está la, con madre mía. Para que baile el confirmado, para que baile a todos los anfitrionos de la fiesta, por favor. Así que, suénale, maestro. Música La chiquita nuestra, dice Maestro. Momento de verar. Momento de zapapiar. Venga nomás y llévese por aquí un ladito de más. Lo que quiere, por favor. ¿Quieres hablar? Dice mi mamá. ¿Quieres hablar con el micrófono de la próxima? ¿Quieres hablar con el micrófono? ¿Quieres hablar con el micrófono? ¿Quieres ver esta música ahí? No, ahorita, ahorita, ahorita. ¿Quieres hablar? Vamos a bajar un poquito de música, porque por acá tenemos un video llamada. Un video llamada, por favor. Vamos a también complacer con este video llamada, por favor. De la comadre. ¿De la... ¿De parte de quién? De la comadre. La comadre. Oh, de la madrina del confirmado. Ok. Señor confirmado. Vamos a escuchar unas palabritas de su madrina, por favor. Ya que está desde la distancia llamándola a usted. Para decir unas palabritas. Así que, adelante. Hablalo, mami. ¿Estás en vivo? Gracias, mi hijo, por eso, haciendo yo, agradezco bastante. Y ahí, desde el diosito, creí que ha confirmado mi hija. Gracias, mi esposo, ahí, mi guaguas, mi comadre, 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 que damos. Gracias, mi hijadito, ahí, ya, no tomando, ahí, recitarán. Gracias, ahí, todos, familia, que damos. Escuchará a mi hijadito. Con... Gracias, gracias. Vive, con moneta, no está, anda con otro, ahí queda con mujer. Eso yo, decimos. Yo no, yo no decimos nada, pero ahorita está mi hija y mi marido. Gracias, gracias. Eso, al mismo, no tomarán mucho, o bailen, no tomarán, eso, decimos. Y un poco, un hijo, por eso, no hay contos. Gracias, mi hija, es como está, mi comadre, gracias. Creo que hay, niña, no pierdes, o tomaría. Gracias, gracias, ahí, conmigo. Solo mi hija, no parece, ahí, me reúne, estaba creo que hay, de niña, no mada. Gracias. Ok, gracias. Vamos tomarán, por, 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 le cujas. Vamos bailar mucho. Chicha, vamos tomar. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Yo, no, me agradezco, que diga ya, chao, chao. Muchísimas gracias, siempre tomaré de... También, no toma y toco, también, para que bailen con party, para que bailen en mi hija. Ok. Gracias, Madrina, gracias, siempre voy a tener. Chao, 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 agradezco.